Bueno, explíquenos qué es lo que se va a realizar este 2 de octubre, porque entendemos que son muchos los países comprometidos. En número, ¿cuántos son? Más de 100 países comprometidos. Sí, este 2 de octubre nos ponemos nuevamente en marcha después de 10 años de realizar la primera marcha mundial. Esta es la segunda. Comenzará el 2 de octubre en todos los países del mundo, simultáneamente, partiendo de Madrid. Y irá recorriendo país por país, llevando este mensaje de denuncia contra las armas nucleares, contra las guerras, en favor de trabajar por la paz, con la metodología de la no violencia activa. Nosotros el 2 de octubre en Lima haremos una actividad en Magdalena, dando inicio a la marcha. Y empezará a las 10 de la mañana en el Parque Tupac. Estamos convocando desde las 9 de la mañana. Y ya Enrique va a explicar en Guaraz también, él va a hacer un lanzamiento de la marcha en Arequipa, lo vamos a hacer. O sea, son distintas iniciativas que parten de personas voluntarias que quieren adherir a una causa digna. ¿Es posible hablar de un proyecto de ciudad no violenta en estos tiempos, don Enrique Segarra? Sí, efectivamente. Nosotros venimos trabajando hace aproximadamente, desde el 2010, en distintos ámbitos, el proyecto de ciudades no violentas. Hemos consolidado experiencias, tenemos muchísimo material humano, recursos humanos, personas capacitadas precisamente para proponerle a Guaraz este proyecto de Guaraz Ciudad no Violenta, que consiste principalmente en visibilizar esas formas que están naturalizadas, pero que no son percibidas con el concepto de violencia. ¿Por ejemplo? Estamos viendo las formas autoritarias en el plano institucional, el temor o la frustración en el plano individual y la democracia formal en el plano social. Estas manifestaciones de violencias, nosotros las venimos proponiendo en un trabajo teórico que ya tiene resultados positivos desde el Colegio de Psicólogos del Perú, con profesionales de la materia capacitados, pero también hay educadores, hay abogados y profesionales en otras materias que están al tanto de esta propuesta. Claro, hay un asidero ahí, ¿no? Mucho se habla de la crisis de valores por la que estamos enfrentando, que por cierto no es de ahora, tiene cierto arraigo, pero si hablamos de violencia, claro, hablamos de todos los sectores, basta ver un ratito el clima político, cómo está tan encrispado para darnos cuenta cómo los intereses se mueven, posiblemente la corrupción. A nivel social, quienes damos las noticias sabemos que todos los días hay atentados contra las autoridades, hay violencia ciudadana, ¿qué hacemos contra ese clima? Y precisamente, ¿quiénes están llamados a participar de estas movilizaciones que son un llamado a la conciencia? Así es. Nosotros, si ves en el afiche que te hemos pasado, dice, la violencia se aprende y la no violencia también. Entonces, este es un tema que pasa por educación, es un tema que pasa por poner como primario el ser humano, es el valor central. Si nosotros ponemos al ser humano como un valor central, todo lo que hagamos lo vamos a hacer desde esa perspectiva. Entonces, va a haber un trato al otro, como quiero que me traten a mí, va a haber estas denuncias que estamos haciendo, que tremendos presupuestos se están yendo para armamentismo, estamos pidiendo que se vayan a salud, educación, pensiones. O sea, ¿qué tenemos que hacer matándonos entre nosotros? Por un tema de intereses económicos y de poder. ¿Qué tenemos que estar invadiendo países? Hablo en general en el mundo. Lo que pasa en un punto del planeta ahora está repercutiendo en cualquier parte. Ya no es como antes que vivíamos aislados y no afectaba lo que pasaba en un lado. Claro, no es una situación aislada, sino global. Ya ahora se ha tejido la tierra de una membrana humana. Entonces, lo que pasa en este punto me está afectando a mí. Y por eso queremos construir. Y por eso queremos trabajar con la educación. Y queremos ver en los colegios. Hay mucho, hay muchísimo para hacer. Pero cuando la gente quiera hacer este trabajo, entre comillas, trabajo, porque es una cosa voluntaria y querida. Es el único camino, Patricia. Por lo tanto, es compromiso. Lo trasladamos a compromiso. Ya que hablamos de temas globales y de compromiso, podemos hablar también de aspectos generacionales. Por ejemplo, hay una generación muy marcada entre los jóvenes quienes luchan por preservar el ambiente. Este discurso que hemos tenido de una jovencita de 16 años, nada menos, en la Asamblea de Naciones Unidas y que ha tenido tanta repercusión y eco mundial, da cuenta también de una crisis ambiental, que entendemos también es una forma de violencia. Efectivamente. Por supuesto. ¿Cómo lo aterrizamos en un panorama nacional, local o regional donde hay mucha afectación hacia la Amazonía? Mira, la semana pasada estuvimos apoyando esa marcha de los jóvenes. Ellos en Magdalena también van a dar una charla. Está muy relacionado el tema de la violencia con el tema ambiental. Porque si estamos destruyendo donde vivimos, necesitamos cómo se puede ir desarrollando un ser humano. Qué aire puede respirar, qué tipo de vida va a tener, qué tipo de relaciones va a establecer. De calidad. O sea, necesitamos un medio adecuado también para poder desarrollarnos. Y ese medio adecuado es desde una salud y alimentación adecuada, una educación adecuada, un medio limpio, aire que se pueda respirar, respeto por la Amazonía, que la han destruido como... Y la siguen destruyendo. De acuerdo. Entonces, eso es ir creando... Está muy relacionado todo esto. Es un mensaje general, ¿no? Exacto. María Mariela. Bueno, señor Segarra, ¿cómo hablar ahora en términos de, digamos, de otras aristas de xenofobia, de maltrato al otro, de discriminación, de violencia, por ejemplo, de género, que es algo que socialmente nos toca mucho? Así es. Definitivamente, como decía Mariela, poniendo al ser humano como valor central, todos los otros prejuicios se debilitan, ¿no? Considerando que el ser humano es no solamente un ser de derechos, sino también un ser de posibilidades de construcción, de renovación para su propio futuro. De acuerdo. Quienes estén interesados en esta marcha, porque estamos hablando de diversos conceptos cuya misión objetiva es precisamente luchar contra la no violencia, ¿cómo se pueden enterar? ¿Cómo se van a organizar ustedes para que esto tenga más impacto y difusión? Nosotros estamos haciendo invitaciones a distintas instituciones, autoridades, porque el equipo, digamos, base, hay un equipo que va representando y recorriendo los países. Y la semana pasada estuvo con los premios Nobel, porque han reconocido a la marcha como tal. De acuerdo. Y les han entregado tres documentos para que cuando comience la marcha lo hagan entrega en los países. ¿Se empieza el 2 de octubre hasta...? El 8 de marzo termina en Madrid. En Perú va a entrar, por Tumbes, el 14, que la recibimos, recibimos a los amigos de Ecuador. Y nosotros en Lima la vamos a hacer el 17. Muy bien. Y queremos hacer una actividad entregando la marcha a Chile y Bolivia con una actividad en la frontera, porque somos países hermanos, somos países amigos. De acuerdo. Entonces, para comunicarse, por favor, que se busca en internet marcha mundial, lo más fácil, por decir. Y ahí está toda la información. O me pueden llamar a mi celular también para poder ir haciendo actividades. Imagino que ahí están los números de contacto. Entonces, se puede buscar simplemente como marcha mundial o segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Ahí tendrán todos los datos. Sí, todos los datos. En varias regiones del país. En varias regiones del país. Muy bien. Muchas gracias por estos alcances. Entonces, Enrique Segarra, consultor en política de prevención de violencia, y Mariela Lerzundi, presidenta también del Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, hablando de esta significativa manifestación. Gracias por ver el video.